Amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión, con gran placer presentamos la franja cultural llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. ¡Vamos al aire! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine, que se emite a través de Radio Satellite Visión y América Visión de Chile. Quiero agradecer profundamente a nuestra gente general, América Santiago, asimismo a todo mi equipo de producción de Perú, a todo el equipo de colaboradores que hacen posible que cada miércoles estemos a través de la radio con ustedes, ¿no? Y eso es para nosotros muy placentero, ¿no? Bien. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida, ¿no? Hoy voy a tener una invitada de México. Hoy vamos a hablar con una cineasta mexicana y ella es Gaby Franco, ¿no? ¿Cómo estás, Gaby? Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué tal, Héctor? Bueno, bien contenta de estar aquí contigo en tu programa y, bueno, un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y, bueno, nada... Actualmente Gaby está en el campo del cine realizando a cuatro manos, nos cuenta. La adaptación de su novela Encontrarme, ¿no? Esta es una novela que lo está adaptando, lo están haciendo un guión que vamos a hablar ya dentro de poquito, poquito, poquito más adelante acerca de este trabajo de la adaptación y de la producción cinematográfica, ¿no? Y está acompañada de grandes figuras en México, ¿no? Dirigiendo junto a un director mexicano, Isaac Díaz, ¿no? Un primer cortometraje que se titula Solo pienso en ti. ¡Guau! Es un título muy bonito, Solo pienso en ti, ¿no? Basado, dice, en uno de sus escritos de su último libro. Pues te deseamos los mejores éxitos. Gaby, ¿por qué crees que es un buen argumento para un guión de cine de tu novela? Mi novela Encontrarme, imagínate. Yo cuando la escribí la empecé a ver como si fuera una película, fíjate, con imágenes y tal. Y entonces en pandemia, pues dije, yo tengo que llevar esta novela al cine. ¿Al cine por qué? Porque yo empecé a ver los cambios, o bueno, más bien los comentarios que la gente hacía al respecto de la novela. Entonces yo decía, si este propósito, que no fue autoayuda, se está cumpliendo desde la lectura de cada persona, imagínate lo grande que sería que esta novela llegara al cine. Entonces fue donde yo empecé a moverme y en conjunto con un gran amigo, en pandemia, le comenté yo, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece si hacemos esta? Es mi novela en cine. Por supuesto, él me dijo, espérate, esto hay que hacer un guión, esto todo es otro, ahora sí que es otro formato, es otra forma de hacerlo. Y me presenta al guionista Franklin Delgado, que es gran amigo suyo también de él. Y entonces empezamos a hacer un equipo maravilloso. Y Franklin, bueno, magistralmente, empezó a revisar lo que era la novela, decirme, bueno, por dónde le podíamos hacer el enfoque. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer este guión para cine. Y claro que creo que es un buen argumento, porque además toca fibras bien interesantes de la vida, porque los personajes son muy reales. Entonces, digámoslo así, cualquier persona se puede identificar con ellos y puede verse en ese espejo y decir, yo me estoy encontrando en este personaje. Y por supuesto, fue parte de esta motivación, ¿no? Porque mucha gente, bueno, dentro de la novela, puede encontrarme parte de lo que yo digo ahí, es que siempre puedes volver a elegir. Entonces, de pequeños nos dicen que nos portemos bien o mal, que eso va a depender, ¿verdad? Este, nuestro futuro, si nos van a castigar o no. Y en la novela lo que se plantea es que siempre hay un camino, y en la adultez hay un camino, y en ese camino tú puedes decidir si lo vives feliz, si lo vives de víctima, si cómo lo vives. Entonces, parte del argumento de esta novela, que ahora va a ser película, es eso, que la gente pueda revisarse y pueda decir, yo quiero seguir aquí o puedo estar mejor. Y si puedo estar mejor, puedo volver a elegir y cómo lo puedo hacer. Entonces, pues bueno, esa es la intención. Dime, ¿desde cuándo y por qué decides dejar un poco el cine y meterte más en el mundo de escritora, en el mundo de la novela? Cuéntanos, ¿no? A ver, ¿cuál es tu explicación a esto, Gaby? Bueno, mira, yo siempre he leído mucho y he escrito. Y entonces, bueno, hubo una parte de mi vida que dijo, yo tengo que escribir esta historia que me están contando, o que yo viví, o que yo presencié. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y desde ese momento empecé a hacer esta historia, mi primera novela, desde el punto de vista como de relajación, de seguir escribiendo como siempre lo había hecho. Pero llegó un momento de la escritura que yo dije, esto, esto lo tiene que ver la gente, esto es demasiado lindo. Lo compartí con personas allegadas y de repente me decían, es que tienes que compartir esto al mundo porque siempre estos mensajes o estas historias valen la pena ser contadas. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo decido involucrarme en este mundo de la escritura y donde digo, hay historias que merecen ser contadas, ¿no? En mis otros dos libros también son escritos que en algún momento pasaron por mi mente, algunos son inclusive notas mentales, escritos de tareas, de talleres de escritura. Entonces, bueno, al final son historias, son historias que tienen que quedarse a conocer y tú bien sabes, bueno, en el mundo que tú te desarrollas, es importante también tener historias que contar. Este es un tema, este es un tema muy polémico el que vamos a tratar, Gaby, ¿no? La crisis del lector, yo lo he denominado así, la crisis del lector. Hoy en día, por ejemplo, como que el público está ausente, no consume ya la literatura y lo vengo diciendo siempre, no está dentro de la canasta familiar, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica ha bajado mucho, ¿no? Y también con la aparición de las redes sociales quedan muchas preguntas. Unos dicen que, por ejemplo, con la llegada de este internet, con la llegada de las redes, el público consume más lectura y lee más. Otros dicen que no, otros prefieren lo físico y otros no prefieren ni lo físico ni lo virtual. No quieren leer para nada, ¿no? Entonces yo le he nominado la crisis del lector, ¿no? Entonces la pregunta es, en medio de esta crisis con el lector, ¿qué significa para ti ser una promotora, promotora de la lectura y escritura allá en México? Cuéntanos. Bueno, imagínate. Si hay un porcentaje elevado de personas que me incluyo, hemos dejado de leer como antes lo hacíamos, yo creo que el reto aquí es seguir haciéndolo, o sea, seguir promoviendo la lectura y escritura, porque mucha gente dice, no, pero es que ya la gente no lee, ¿para qué voy a hacer un libro? No, 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 al contrario. Ahora sí que el compromiso es seguir, ¿verdad? Haciendo actividades. Y por supuesto, buscando espacios donde podamos hacer eso. Y inclusive yo, a mí me gusta mucho pensar en los jóvenes y hacer actividades para ellos, porque la verdad es que es una tierra donde al final es tierra fértil, ¿no? Donde hay futuras personas que van a leer. Por supuesto, se va un poco acomodando el estilo de cómo hacemos esta promotoría, cómo hacemos estas actividades, en qué espacios se van a hacer. Y yo creo que aquí el reto es siempre buscar y ser creativos en la forma de llevar esta información al público. Ya sabes que yo tengo en México la franquicia Lucha Libro, y es una forma, es un espectáculo al final, es un espacio donde la gente ve la creación literaria y está leyendo lo que el participante hace. Y bueno, la verdad es que son métodos creativos que hacen que al final, inclusive el que está viendo la creación pueda disfrutar. Entonces yo creo que siempre, ahora sí que el reto a nosotros como promotores de lectura y escritura es siempre buscar estos métodos. Por supuesto, también tengo mis programas donde entrevisto escritores. Y entonces, bueno, al final es un poco esto, ¿no? Es dar a conocer por los medios que ahora nos ofrece la tecnología todo esto. Y bueno, parte de esto es esto que estás haciendo tú conmigo, de promover un poco también lo que yo hago. Entonces, de verdad que al final hay que ser creativos. Gaby, yo aún te comento que no he tenido la oportunidad de leer una novela tuya. Pero por lo que me has contado, Encontrarme me parece que es una novela de, como algo oculto, ¿no? Un tema de esas cosas todavía de tabús. Yo tuve la oportunidad más o menos de dirigir, en el 2019 me parece, una película para España, Blataria, que lo recomiendo, Consúmalo, está en México a la venta, Arrasado, Blataria, de Antonio Florido, ¿no? Y es una novela que habla acerca de la violencia que ejerce la mujer sobre el hombre. Y me parece que en México también hace eso, ¿no? Esta crisis y que tú has publicado en Encontrarme, me parece eso, y te es un poco difícil. Y cuéntame, por ejemplo, ¿cómo lo calificarías a tu novela que produces? ¿No? Y en qué está inspirada, o cuál es el objetivo de tus novelas, ya sea en tu novela corta o larga, ¿qué pretendes transmitir en cada una de ellas? Bueno, mira, la verdad es que yo, mis tres libros son diferentes. El primero es una novela que yo llamo adulta, el segundo es una novela aurora, se llama aurora, y es una novela juvenil, y el tercero es un libro, digámoslo así, una recopilación de escritos. ¿Cómo las calificaría? Bueno, que tienen siempre un mensaje que decir. Cada una de ellas tiene algo que comentar, algo que darle al mundo, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? La primera está inspirada en una historia de dos personas que coinciden, y al coincidir, la chica, que se llama Sara, se refleja o se ve cuando con otra persona, pues ya sabes, te proyectas y dices, igual te quejas y dices, ay, este y tal, y de repente te das cuenta, ay, no, es que yo fui él en otra historia. Entonces, algo así pasa, y por eso se llama Encontrarme. Y es una historia de volver a elegir, como lo comenté anteriormente. Y la segunda, aurora, es una historia de amor, de primeros amores, donde tienes conflictos, este, bien difíciles, pero para tu edad, como que, ¿por qué ya me vino mi primer periodo? ¿Por qué mi papá se separaron? ¿Por qué me gusta esta niña? ¿Sabes? ¿Qué siento? ¿Por qué me date el corazón más fuerte? Entonces, es una novela bellísima y que además pretende que los niños o los jóvenes que la lean, porque también es para toda la familia, se puedan identificar en estos personajes y digan, bueno, si a estos niños les pasó esto, yo también puedo, yo también puedo superar estos retos, ¿no? Y, bueno, se habla un poquito de alcoholismo, muy por encima, de separaciones, de problemas familiares, este, que a esa edad, pues te afectan, pero que a la vez, pues te hacen la persona que al final eres, ¿no? Entonces, bueno, bellísima Aurora. Y está dedicada a este libro y a este público, ¿no? Joven. Y la última, mi último libro se llama Fábulas sin animales. Es un grupo de escritos que recuperé en pandemia, de estos cuadernitos que vas a votar y dices, ah, no, espérame que aquí yo hice este cuento, esta historia. Y entonces los recuperé y al final, en esa recuperación de ellos, transcripción, yo comentaba algo de él. Y entonces al final había como esa como enseñanza, como ese sentir y mi corrector me dijo, no, pero es que estos son fábulas, pero sin animales y así lo tomé. Y entonces, pues bueno, pretendo transmitir historias, que la gente vuele, que la gente vaya a esos mundos y por supuesto disfrute de las vivencias de cada uno de los personajes y de los escritos. Hablemos de película. Hablemos de cine. Yo, Gaby, voy a empezar, por ejemplo. Yo te cuento, yo soy director de cine, uno de los fundadores del cine regional en el Perú. Autodidacta. Nosotros sacamos la vuelta al celuloide. En ese tiempo, por el año, antes del 2000, era muy difícil hacer cine. En Perú, sobre todo porque era algo de élite, no podíamos conseguir esos equipos y con la llegada ya de Telo Digital es que comenzamos a hacer un cine independiente de bajo presupuesto y que hoy se posesiona en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y que es utilizado por las grandes industrias cinematográficas, ¿no? Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? Yo quisiera también que nos cuentes, así como te acabo de contar, Mario, cuéntanos, ¿cómo te inicias en el mundo del cine? Cuéntales a nuestros oyentes si eres una directora de cine autodidacta o es que vienes de una formación en el séptimo arte de alguna universidad de allá de México. Coméntame eso, por favor. Bueno, en el mundo del cine, imagínate, yo siento que apenas estoy tocando la puerta, ni siquiera la he abierto, sí empiezo creyendo en las historias que tengo ya hechas que pueden ser llevadas a la pantalla grande y entonces empiezo a revisar un poco este mundo y sí podríamos decir que soy autodidacta, por supuesto, he empezado algunos talleres y cursos que me han permitido enfocar esto y darme cuenta a lo grande porque imagínate, yo empiezo pensando que bueno, sí, el guión y luego ajá, ajá, luego ajá no, luego es que empieza el trabajo fuerte desde el guión técnico, pues todo lo que implica el mundo del cine, yo no sé si todo lo que nos están escuchando lo pueden dimensionar, pero estamos hablando de mucha gente que participa en un proyecto que no se ve, muchas personas que son desde bueno, del técnico, del sonido, del que le ayuda, del boom, del continuista, del que pasa la información a una computadora, desde el que recoge los cables, de las personas de arte, por favor, entonces empiezo yo a revisar todo esto y digo no, a ver, esto es muy amplio, muy complejo y por supuesto empiezo a tomar talleres, yo creo que también he tenido una buena escuela rodeándome de gente que le gusta el cine, que hace cine y que me ha invitado a participar con ellos y me ha ayudado a hacer mi primer cortometraje porque me decían cómo vas a hacer un largometraje si no conoces cómo es toda esta tramoya atrás, cómo es toda esta vida, entonces me invitan a que hagamos un cortometraje de mi último libro, tomamos un escrito y conjunto con Isaac Díaz que ha sido director de muchos cortometrajes y ha sido inclusive galardonado, él me ayuda a hacer el guión y me propone que hagamos que yo sea la directora y que él por supuesto me va a estar apoyando, entonces digámoslo así que esa fue mi primera como práctica profesional al lado de gente que bueno, que me ayudaron y me apoyaron en esto, también debo destacar pues la ayuda de David Bravo que de Esperanza distribuciones que me ha también impulsado en la parte de la producción y por supuesto trabajando para que se empiece a distribuir a los festivales y todo eso, entonces bueno, así empiezo, espero pues seguirle y seguir conociendo gente como tú que hace cine para seguir aprendiendo. David, veía en la presentación de tu CD que nos ha hecho llegar a producción he visto que tienes tres publicaciones, tres libros y quisiéramos que por favor nos cuentes de qué trata cada uno de estos libros y en qué fecha fueron publicados para que nuestros seguidores sepan y te puedan seguir también a través de las redes que puedan comprar tus libros sobre todo allá en México donde tú radicas. Adelante Gaby. Bueno, anteriormente ya respondí un poquito a esta pregunta sin embargo agregaría que Encontrarme que es mi primera novela es una historia de volver a elegir estas dos personas que se conocen y que coinciden empiezan a vivir una historia muy bonita que yo no llamaría amor pero sí de amistad y de sinceridad y honestidad que los ayuda a tomar decisiones al final, ¿no? Entonces este libro fue publicado en el 2018, fue presentado en la Feria del Libro de aquí de León, Guanajuato en México y bueno, súper contenta por haberlo hecho, por supuesto, todas estas cosas están en redes, las pueden revisar y el segundo libro que es Aurora, fíjate, este libro es bien particular porque yo lo hago para un concurso de libros juvenil, de novela juvenil y me embarco en esta historia también este dando un poquito honor a toda esa vida que yo que yo experimenté en mi niñeja, mis primeros amores, de hecho se lo dedico a mis novios, así lo comento luego porque cada uno de ellos me aportó una, en esa etapa sobre todo que estás pequeño esa, ¿cómo se dice? ese complemento que me hizo y me apoyó o experimenté para mi vida adulta, ¿no? y eso se agradece, entonces la novela Aurora nace en pandemia porque se publica en el 2020 en febrero y estaba destinada a ser presentada en la Feria de León del libro, sí se hizo pero a nivel virtual que fue algo maravilloso que rápido el Instituto Cultural de León de aquí de la ciudad de León, Guanajuato se movió y dijo si los vamos a hacer vamos a hacerlo virtual hicimos la Feria de León virtual y bueno súper bien y bueno y el tercer libro pues ya ya les comenté fue publicado en el 2021 fue presentado en la Feria del Libro del 2021 y en esta ocasión si nos tocó que fuera híbrido que fuera una parte presencial y una parte una presentación que hubiera público y también está en las redes del Instituto Cultural y también en mis redes de arroba Gaby Franco escritora entonces pues bueno y sí se han sido publicados con mucho éxito y gracias de verdad también a la gente que los ha apoyado hablemos de la crisis del cine en Latinoamérica Gaby por ejemplo el desarrollo del cine acá en el Perú es una crisis ya totalmente es un cáncer ¿no? acá hay dos cines Gaby el cine de la capital y el cine de las regiones es una región la que encabezamos nosotros ¿no? incluso el Estado por equis razones nos quiere desaparecer ¿no? y por eso que ya los fondos de apoyo no existen casi para esto ¿no? para hacer cine entonces hay mucha gente que está esperando el apoyo del cine de la parte económica para hacer cine pero tienen que someterse a un montón de cosas ¿no? y no es un cine de regiones es un cine calco que hacen definitivamente ¿no? entonces acá en el Perú no podemos hablar de un desarrollo de la industria cinematográfica y eso también viene pasando en Buenos Aires que es la meca del cine ¿no? en Ecuador en Colombia y en México también ¿no? entonces no podemos este hablar de un desarrollo cinematográfico ¿no? a nuestras autoridades ya no les interesa el cine ¿no? y yo por ejemplo no espero nada de las autoridades que me den un centavo ¿no? nosotros lo hacemos de una forma muy independiente muy lejos de la corrupción del cine ahora háblame tú tu opinión de México ¿cuál es este cómo ves el desarrollo del cine tú como directora de cine en tu país? bueno fíjate que está complicada esta pregunta porque si vamos a si me preguntas ¿cuál es mi país? tengo dos tengo mi país Venezuela donde nací estudié crecí está toda mi familia y México donde vivo desde hace 26 años y bueno los dos son mis países ¿no? mi opinión sobre el desarrollo creo que está en crecimiento en ambos por supuesto México tiene una producción más prolífera tanto por su situación por la situación que está en Venezuela y por el tamaño del país ¿no? entonces sí aquí en México hay mucha gente que hace cine en el estado creo que somos uno de los primeros en cantidad de cortometrajes en producción cinematográfica y bueno digámoslo así que creo que hay mucho desarrollo a pesar de la pandemia se siguió produciendo cine las estadísticas no las manejo pero acuérdate que yo estoy empezando que estoy tocando la puerta en este en este ramo entonces para mí viendo la parte inclusive de las plataformas que podemos ver desde casa veo mucha producción que antes no había ¿no? entonces por eso sí creo que hay un desarrollo sobre todo en toda la parte que tiene que ver con series con películas presentadas este creo que que está en desarrollo Venezuela te comento que hay cosas que no manejo porque tengo muchos años aquí pero sí sé que está limitado los recursos una temporada que ya no daban recursos para la producción a nivel gubernamental creo que ya se activaron y entonces pues bueno yo creo que en todos los países se está inclusive fomentando un poco el cine con bajo presupuesto ¿no? hay muchos productores ahora en los talleres que he ido hay muchos productores muchos directores que están trabajando en el grupo imagínate de uno de los talleres éramos más de 80 entonces sí hay gente que está haciendo algo y este y bueno estamos esperando que nos nos llamen para o que se abran espacios para nosotros ir y mostrar lo que estamos haciendo ¿no? más bien es eso antes cuando éramos estudiantes los docentes nos inculcaban a leer mucho 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 y hoy lo sabemos que no sólo en Perú no sólo en México ni Chile creo que es a nivel mundial la gente ya lo consume ya no consume la lectura ¿no? las novelas la poesía ¿no? poco ley para nuestro punto de vista Gaby ¿crees que actualmente la gente consuma novelas? tú que eres escritora cuéntame ¿cómo te va en tus novelas? ¿tienes récord de venta? ¿consumen tus novelas en México? mira yo sí creo que se consume novelas sí creo que se consume todo lo que tiene que ver con libros si tú me dices ¿cómo te va en tus ventas? podría ser relativo porque pues me va bien pero con respecto a qué si hay gente que consume por supuesto yo hago labor de venta y busco estar en espacios donde me permitan dar conferencias donde me permitan llevar mi libro y eso me permite también llegar a otro público ¿no? pero si si me dices de las ferias del libro he visto gente saliendo con muchos libros entonces sí creo que hay un consumo la estadística tampoco me la sé pero sí hay conozco grupos de personas que leen que se juntan para comentar un libro para comentar un tema etcétera entonces sí creo que se consume novela quizás no tanto como como antes es decir quizás la lectura per cápita del libro ha bajado pero siempre va a haber un mercado a mí me gusta ser positiva en esto cuando me preguntan de las ventas y me preguntan de los libros también tiene que haber algo de trabajo atrás del escritor del marketing de dónde la lleve a dónde abre ese mercado porque también al final el producto a mí me gusta dar este ejemplo la gente se enoja no digo hasta en un kiosco el libro vaquero o el condorito son bestsellers entonces siempre va a haber un público siempre va a haber alguien que te quiera leer y bueno quizás la estadística per cápita sí ha bajado eso eso creo que sí pero al final pues yo creo que sí el tiempo que le dedican para una novela quizás pudiéramos entrar por ahí pensando que quizás es menor el tiempo que le dedico yo al día en leer y por eso me tardo más y por eso se baja este como como quien dice porcentaje pero finalmente si hay un público para el que tenga algo que contar nuevamente volvamos al mundo del séptimo arte durante la pandemia yo creo que ha sido un gran momento para el Perú y sobre todo para el sector del cine en algunos casos ha sido muy alicaído muy caído pero en mi caso yo te cuento David que me reinventé y comencé a hacer cortos y dio efecto y no he parado yo nunca había pensado en hacer tantos cortometrajes yo dentro de unos meses voy a cumplir 20 años como director de cine y toda mi vida había estado haciendo largometrajes puro largometrajes y y ahora pues soy un campeón haciendo cortometrajes pero ¿qué es lo que dije yo? volver a una normalidad va a ser muy difícil que volvamos a ir a los cines al cine a 100% es algo muy difícil entonces hoy las diversas plataformas que salen esas plataformas nos ofrecen una diversidad de películas para todos yo creo que es una opción y van a vivir los que tengan más músculo económico me parece y para mi ha sido muy exitoso eso porque creo que he llegado a más gente en cambio presencialmente muy pocas veces y hoy he llegado hasta el año pasado a muchos países y no en exhibición sino que en coproducciones en alianzas hice coproducciones con Miami que está Juan José Borja con España con Isabel Rodríguez con Sumay que ha sido un éxito en Lima con Manuel Barba uno de los compañeros de trabajo con el narrador que ganaría el premio allá en Cabra Mi Primer Amor que también es de Alemania en Colonia Alemania de Walter Lingam en Cajamarca con Ramín Herrera con El Café No Se Acaba y recientito Todo o Nada de Héctor Vargas que se acabó de estrenar de 29 a las 18 horas allá en Puerto Amor en Chile una forma presencial con éxito rotundo y que se está yendo a diferentes regiones de Chile y va a diferentes partes del mundo esto nos ha abierto muchas puertas cuéntame como directora de cine qué opinión te merece ver que el cine se fusione con la poesía la novela el cuento en fin cuál es tu opinión bueno eso me parece maravilloso que haya una fusión entre lo que es lo escrito con el cine la poesía o la novela que ya está hecha con el cine por supuesto hay miles de ventajas lo veo yo así por supuesto tanto que por eso quise llevar mi libro al cine tanto como autor que das a conocer este mensaje o esto que estás haciendo que es parte como de tu propósito de vida como también llevar a otros a otro a otro formato lo que el contenido de la información porque hay mucha gente que consume cine que consume que le gusta ver la tele que además es una forma digamoslo así de relajarse y de una forma comprimida o alargada depende ¿verdad? porque estamos hablando que una poesía a lo mejor son dos páginas y tú hiciste toda una película en base a eso entonces me parece que sí el público al final gana gana el escritor gana el cineasta con una con una con una trama y con una historia también ya conocida ya probada que le gusta al público y entonces bueno siempre ahí todos ganan o sea me encanta y me encanta que tú lo hagas ¿no? porque tú haces ese tipo también de tratamiento para tus para promover también la poesía y la escritura a través del cine que es maravilloso hablemos de la pandemia ¿has venido participando en algunas ferias de libro con todas tus novelas ya sea en tu país o en otros países porque aclaremos que estas participaciones últimamente han sido virtuales poquísimas tal vez hayan sido presenciales creo que solo ha sido en cabra me parece ¿no? pero dime ¿qué opinión qué impresión te deja estos eventos virtuales de las ferias del libro? sí bueno como te comentaba este el segundo y el tercer libro fueron a nivel virtual aunque en el tercero hubo público porque era híbrido a mí me parece genial me parece genial porque si bien antes teníamos el contacto con el público y eso también es genial el no parar de hacer las actividades de buscar como te comenté anteriormente que el instituto hubiera dicho lo hacemos porque lo hacemos y seguir transmitiendo a la gente por supuesto amplía inclusive el campo porque yo lancé la invitación a muchas personas que están en muchos países que son venezolanos que son amigos y al final hasta mi tía me pudo ver pudo ver cuando yo presenté mi libro inclusive si lo quiere ver ahorita porque no lo pudo ver en el momento ya está en la plataforma y lo puede volver a ver entonces a mí me parece que la tecnología ha ayudado un poco a la difusión y precisamente era lo que hablábamos de buscar estos espacios creativos para que la gente lo pueda ver por supuesto todo lo que tiene que ver las ferias de libros virtuales no es lo mismo al final si nos queremos ir al otro lado de tocar el libro estar ahí estar con la autora pero bueno todos estos medios de forma creativa inclusive la gente mandaba preguntas en la transmisión del público opinaba y nosotros respondíamos entonces si se me hace una interacción interesante que llega a todo el mundo y eso me encantó la verdad es que sí para mí la experiencia las dos porque en el 2018 me tocó la experiencia que nada más fue ciertas personas y nosotros bueno con los aparatos con los teléfonos hicimos unas como ahora sí que unos en vivo pero no es lo mismo cuando la tecnología pues la agarra también el que hace la feria y te lleva a todo el mundo entonces bueno para mí genial genial que durante la pandemia no hayamos parado de hacer producción ni de mostrarle al mundo lo que hay en las ferias del libro vamos a la crisis del lector nuevamente Gaby allá en México tú como escritora cómo sientes a tu público cómo ves a tu público lector a tus seguidores y ya no solamente sea en tus novelas sino que una forma general cómo ves al lector en México crees que hoy también con la tecnología el público lea más porque hay plataformas que tú pagas y puedas descargar el libro y crees que el público lee más cuál es tu opinión mira yo creo que sí hay una generación que viene detrás de nosotros que es puramente tecnológica y que a través de la tecnología lee muchísimo hablábamos anteriormente bueno lo que te comentaba antes que quizás lee menos o dedica menos tiempo a leer o a lo mejor las lecturas son de libros más cortos verdad porque lo quiero terminar y quiero que se acabe ya es un poco el rasgo de esta bueno más bien de lo que es esta generación tecnológica pero yo sí creo que lee que está bien informado que tiene toda la información a la mano y creo que sí que lee más sin embargo como comentaba antes quizás termina menos al año termina menos libros pero yo sí creo que está más accesible con la tecnología toda esta información que ellos pueden buscar los libros pueden tener en su celular pues descargado las novelas los libros yo creo que sí que sí ayuda a que a que el público lea más Gabriela ya llegando a la parte final del programa la poesía y el cine estamos hablando con la cineasta Gaby Franco de México Gaby aprovecha para que nos cuentes a todos tus seguidores y a la fiel audiencia de la radio satélite de visión y América Visión de Chile y de todos los continentes que nos escuchan y también de Perú para contarnos tus próximas publicaciones ya sea la novela y también hablarnos de algún estreno de cine cuéntanos qué proyectos tienes que se viene adelante Gaby bueno me agarras así como sí como dicen fuera de la base mis futuras publicaciones mira tengo tres libros que están en camino o están preparándose uno está en investigación que tiene que ver ya lo he dicho en otras entrevistas se llama La chica del pañuelo y habla de una chica musulmana no se los quiero contar mucho ¿verdad? pero habla de su vida de cómo la cazan y después pasan ciertas cosas que la hacen cómo ver otra otra vida que ella entre comillas no puede tener ¿no? entonces sí vive en otro lugar conoce más gente y dice esto no era como me lo contaron mis tías ¿no? entonces está muy linda esa pues por supuesto está en un proceso de investigación por el tema por el tema también religioso y tengo otra otro libro que estoy de coautora con un gran estudioso del aprendizaje acelerado y estamos haciendo un libro que se titula el magnífico libro del aprendizaje acelerado y bueno ese también estamos en producción y otro de los libros que estoy haciendo y ese está un poco en stand by lo estamos dejando reposar un poco es el mi historia a través de mi padre ese es un título tentativo que es la historia de una persona que me regala su historia para yo convertirlo en libro en una novela hermosa de crecimiento donde él a través de las cosas que vivió y que se acuerda de lo que se acuerda estamos haciendo esta novela ¿no? de lo más linda y y bueno ahora como estoy en el mundo del cine te imaginarás que ahora en vez de que quiero hacer una novela quiero hacer más guiones entonces estoy en un proceso de aprendizaje de de todo lo que es la parte de la técnica de guiones por supuesto de la mano con con grandes guionistas que que ya los mencioné anteriormente y y bueno quiero ser tengo un proyecto por ahí con un amigo paisano tuyo peruano y bueno no no les quiero dar más porque apenas estamos en en esto pero el título es es un cortometraje de título la hedonista también es un título tentativo y con el título pues ya se imaginarán más o menos de qué va de una señora chica hedonista entonces bueno estos son mis proyectos de de publicación de de hacer de trabajar y bueno de verdad que muchísimas gracias de verdad que te doy gracias por 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 la invitación y y bueno por la oportunidad de estar aquí también ¿no? bueno gaby franco de verdad que esto ha sido de película muchas gracias gaby por atender a nuestra entrevista por contarnos tus cosas y bueno ha sido muy bueno hablar contigo del mundo del cine de esta manera estimados oyentes ya me despido a nombre de radio satélite edición y américa edición de chile y del agente general américa santiago cuídense mucho no bajen la guardia por favor oremos por los que están hospitalizados eso ha sido todo por hoy y no se olviden de pasar la voz para el próximo miércoles a las 11 horas en perú y en el resto de los países a la hora que indique la emisora y Tomarrero le dice muchísimas gracias dios me los cuide a cada uno y muchas bendiciones chau chau amigas y amigos de radio satélite visión y américa visión informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada la poesía y el cine programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez director de cine historiador y escritor de perú gracias por acompañarnos en sintonía hasta luego gracias y hasta luego un saludo